Comencemos con las noticias de moda y belleza de esta semana. De laRepublica.co, el circuito Arte Moda vuelve este año con pasarela en un mundo 100% virtual. El evento es uno de los más importantes del sector y este año busca continuar apoyando a más de 40 artistas y diseñadores. El evento va a durar una hora en la transmisión que se hará de EM2 Online y es un evento que se ha ido preparando a lo largo de tres meses. De Vogue.es, Burberry mostrará su colección de Primavera-Verano 2021 en una experiencia digital en directo. Burberry ha desvelado cómo va a ser el desfile digital de su colección de Primavera 2021. Un evento virtual que tendrá lugar el 17 de septiembre de 2020. A diferencia de otras presentaciones de la temporada, el evento de Burberry entrelazará ambos formatos a través de una presentación en vivo abierta a que todo el público pueda experimentarla de manera digital. Esto quiere decir que harán una presentación híbrida con un desfile real que incorpore ciertos elementos en streaming para poder llegar a una audiencia global. Leemos de El Espectador.com, House of Travaganza. La danza es la religión del mundo. Líderes de este colectivo LGBT de Nueva York hablaron sobre cómo utilizan la danza y la moda para luchar contra la discriminación. Tenemos también del Heraldo.co, Diego Guarnizo abrirá Eje de Moda de Colombia Moda 2020. El evento, que empieza el 30 de julio, se realizará por primera vez de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19. También de Glamour.mx, las asombrosas propiedades del aceite de jojoba en la belleza. Para un cutis y pelo espectacular, el aceite de jojoba. A continuación, los beneficios para la belleza. Es bueno para tratar el acné. También combate el envejecimiento. Sirve para calmar la piel, acondiciona el cabello y embellece las uñas. En el artículo, todo el detalle de esta información. De vanitatis.elconfidencial.com Siéntete libre. En belleza se lleva lo natural y sabemos por qué. Descubre qué famosas llevan años practicando el movimiento free y cómo lo han convertido en su estilo de vida. En los últimos tiempos, la sociedad está evolucionando y hay una tendencia que ha venido para quedarse. Y esta es la belleza natural y sobre todo libre. Sus inicios fueron discretos. Todo empezó con el no make up. Un movimiento al que muchas celebridades se asociaron en las redes sociales en las que reproducían su imagen sin ningún retoque, ni maquillaje, ni digital. Pasamos a un titular del clarín.com, lo último en belleza. Bacterias para mejorar la piel. Los prebióticos salieron de la cocina para ingresar a los productos destinados al cuidado del cutis. Aquí veremos cómo usarlos. Esto tiene una doble función que es protectora de la piel como barrera física e inmunológica. Además contribuye a la salud y la belleza. Ahora pasamos a un grupo amplio de noticias de fashionnetwork.com. La primera de mx.fashionnetwork.com. Instagram se asocia con Sephora para crear una tienda digital de belleza. Sephora se ha asociado con Instagram para crear una tienda digital de belleza con una cartera de más de 80 marcas de cuidado para la piel, cosméticos, cuidado capilar y fragancias. También de fashionnetwork.com. Colombia registra un crecimiento comercial del 158% en su primer día sin IVA. La primera jornada anual del día sin IVA se celebró con éxito en Colombia y registró ventas por 5 billones de pesos, que son unos 1.350 millones de dólares en 24 horas. Un 158% más que la medición promedio de venta diaria antes de la pandemia, según cifras oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. También las colecciones sostenibles se hacen un lugar entre las grandes marcas. Ecorresponsable, orgánico, ecodisoñado. Estas palabras abundan en el discurso de las marcas de moda que son conscientes de su impacto en el medio ambiente y se comprometen a reducirlo. Pero en los estantes, ¿cuál es el verdadero lugar que se le da a estas colecciones presentadas como más virtuosas? Por esto se ha hecho un estudio con las empresas H&M, Sara, Mango, Uniqlo y C&A del lado de las enseñas del gran público. De la misma web, nafnaf es adquirida por su proveedor SJ Internacional. Se ha llegado un veredicto para nafnaf, que entró en concurso de acreedores desde el 15 de mayo. Este 19 de junio, el Tribunal de Comercio de Bobigny designó al grupo SJ Internacional como comprador de retailer de moda en problemas. Se presentaron dos ofertas, la del proveedor turco de la marca y la de un grupo bretón que no fue favorecida por el tribunal. En otro titular, Tous retoma su apuesta por el mercado colombiano y reabre sus puertas en el país. Tous retoma labores en el mercado colombiano y reabre 20 de sus 26 tiendas en el país. La enseña española de lujo opera en Colombia de la mano de un socio local y ajusta sus protocolos de bioseguridad al país de la misma forma como lo ha hecho con sus más de 500 tiendas en el mundo. También de Fashion Network, Andean presenta su tienda en línea en Perú. Andean avanza en medio de la pandemia y apuesta por la omnicanalidad con el lanzamiento de su primera tienda en línea. La firma de prendas de vestir y textiles de alpaca, propiedad del grupo Inca de Inca Alpaca, sigue los pasos de CUNA, la primera marca del grupo y se abre al mercado. Por otro lado, la exportación de lana uruguaya se desploma en más del 80%. El último informe de Uruguay 21, entidad que se encarga de promover el crecimiento, la consolidación y la diversificación de las inversiones extranjeras y las exportaciones del país ciudadamericano, revela que la industria lanera uruguaya ha registrado históricos descensos este 2020, afectado principalmente por la crisis sanitaria. De la misma página, las ventas del Día del Padre en Argentina cayeron un 44.2%. Las ventas de comercios minoristas argentinos por el Día del Padre, que se festejó este domingo 21 de junio, cayeron un 44.2% interanual, de acuerdo a un informe realizado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En otra audiencia Balmain, inaugura su showroom virtual con el avatar de Oliver Rosteyn. ¿Qué podría ser más genial que estar acompañado en una sala de exposición por el diseñador de la marca, explicando su última colección a través del menú? Gracias a la tecnología y a Balmain, ahora es posible. El confinamiento y la caída en el turismo y los desplazamientos, todavía fuertemente limitado por el COVID-19, llevaron a la marca francesa, propiedad de la compañía de inversión catarí, Mayjola, a ofrecer una sala de exposición digital que acaba de ser inaugurada. Leemos, Parque Arauco emite bonos por 180 millones de dólares en el mercado chileno. A través de un hecho esencial, el grupo chileno Parque Arauco confirmó una colocación de bonos en el mercado local por 5 millones de unidades de fomento, aproximadamente 180 millones de dólares, a un plazo de 10 años con rendimiento del 1.5%. De la misma web, Replay vuelve al ruedo en Perú y evalúa su futuro. Replay está de vuelta en Perú y ha reabierto las puertas de todas sus tiendas en Lima a partir del lunes 22 de junio, mientras se prepara la apertura paulatina de sus locales en todo el país. La tienda por departamentos chilena evalúa en el mediano plazo el cierre de algunas ubicaciones no esenciales en Perú. Pasamos a la cadena de centros comerciales Real Plaza reabre sus puertas en Perú. La cadena de centros comerciales Real Plaza reabre las puertas de 14 de sus 20 complejos en Perú esta semana. El conglomerado comercial trabaja desde hace más de dos semanas en la aprobación de los protocolos de bioseguridad con el gobierno y los encargados regionales para retomar labores. Leemos Gushy aumenta el precio de sus bolsos para mitigar el impacto del coronavirus. Gushy sube el precio de los bolsos hasta un 9% sumándose a rivales como Louis Vuitton y Chanel que apuestan porque sus marcas siguen atrayendo a los más ricos según reveló un informe este viernes. Ahora que las principales marcas de lujo intentan mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. En otro titular, Celio solicita un procedimiento de salvaguardia. Las solicitudes de ayuda a los tribunales de comercio se acumulan por parte de las enseñas de moda. El último candidato hasta la fecha es Celio. La cadena de moda masculina acaba de solicitar la apertura de un procedimiento de salvaguardia ante el Tribunal de Comercio de Bubigny. Una solución que ha elegido para tratar de asegurar una salida de la crisis. Continuamos con Fashion Network.com Las importaciones de moda en Colombia caen a doble dígito durante el mes de abril. Las importaciones de moda en Colombia registran su mayor caída durante el mes de abril e impactan fuertemente el acumulado anual. La importación de prendas, de vestir y el calzado registraron bajadas de entre el 65.7% y el 75.9% en el cuarto mes del año. Mercado Libre es la marca más valorada por los argentinos durante la cuarentena. Mercado Libre fue elegida como la empresa más valorada por los argentinos durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus según un ranking elaborado por la consultora DDB. De la misma web, la producción de las pymes de indumentaria y textil en Argentina cae un 50% durante mayo. La producción de las pymes argentinas en el sector de indumentaria y textil cayó en un 50.6% de acuerdo al último informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En otro titular, unos 27.000 comercios de la ciudad de Buenos Aires podrían cerrar producto de la pandemia. Aproximadamente unos 27.000 comercios en Buenos Aires podrían cerrar sus puertas definitivamente como consecuencia del impacto económico generado por el coronavirus. Tenemos también Who's Next se celebrará de forma física y online en septiembre. En los últimos días muchos en Francia así como el resto de Europa han tirado la toalla. Ante la incertidumbre sobre la posibilidad de celebrar un evento que reúna a varios cientos o incluso miles de personas, muchos salones profesionales han anunciado su decisión de no celebrar su visión física a la vuelta de las vacaciones. Sin embargo, numerosos actores mantienen sus eventos. Este es el caso de los salones y de la Fashion Week de Copenhague en agosto, pero también de Premier Vision Who's Next en septiembre en París. Por otro lado, Dior sigue adelante con el desfile de su colección Crucero. Este es un proyecto muy cercano al corazón. Ha hecho en un discurso María Gracia Schiwri en una rueda de prensa virtual este lunes 22 de junio. También de Fashion Network, Mercado Libre se coloca entre las empresas más prósperas del mundo en medio de la pandemia por coronavirus. Un estudio realizado y publicado por el diario Financial Times destaca a Mercado Libre como una de las 100 empresas que más ha potenciado su negocio en medio de la pandemia por coronavirus. El listado que incluye a los sectores con mayor demanda durante la contingencia es liderado por Amazon. En otra noticia, el Jockey Plaza reabre sus puertas al público tres meses después de su cierre. El centro comercial Jockey Plaza, uno de los más grandes de Lima y según récords privados, el más vendedor del país abrió sus puertas al público el lunes 22 de junio después de tres meses de cese de actividades no esenciales. El complejo registró normalidad y cumplimiento protocolario de salud en su primera jornada. Leemos ahora, Irsa va recuperando el funcionamiento de sus shoppings en Argentina con más reaperturas. Irsa, la compañía dueña de gran parte de los centros comerciales argentinos acaba de reabrir las puertas de los shoppings Alto Rosario y La Rivera en la provincia de Santa Fe y Córdoba Shopping en la provincia de Córdoba que se suman a los ya operativos Alto Noa y Mendoza Plaza. Otro titular es Valentino abre demanda para cerrar su tienda de la quinta avenida en Nueva York. La empresa de moda italiana Valentino ha demandado al propietario de su blog Insignia en la quinta avenida de Manhattan con la intención de anular el contrato de alquiler debido a la imposibilidad de mantener la tienda abierta durante la pandemia. Continuamos con Fashion Network. Colombia extiende la cuarentena mientras avanza con la reactivación económica. Colombia amplía dos semanas más su aislamiento inteligente. La nueva fase de la cuarentena que flexibilizó la circulación de los ciudadanos y la reapertura del comercio mantiene a más del 50% de la población en sus casas. La medida que inició el 1 de junio irá hasta el 15 de julio. Por otro lado, Argentina volverá a tener mayores restricciones en la cuarentena por aumento de casos de coronavirus. Pasado martes se registró en Argentina el día con el número más alto de contagio de coronavirus desde la llegada de la enfermedad al país, con la confirmación de 2.285 nuevos casos. Así se llegó a un total de 47.216 infectados y 1.078 fallecimientos. También lanzan en Argentina nuevas diplomaturas online en procesos textiles. La Universidad Nacional de San Martín acaba de lanzar en conjunto con la Fundación Proteger y el Instituto de Calidad Industrial una serie de diplomaturas en procesos textiles para aquellos que estén buscando un desarrollo profesional dentro de la industria. Leemos ahora Caravana Americana contará con más de 60 propuestas de diseño en su edición online. Caravana Americana celebrará su próxima edición Resort del 8 al 12 de julio en formato digital, convirtiéndose así en la primera feria de diseño completamente digital. En la misma página, OTB Matriz de Diesel lanza un showroom virtual y experiencial. Como ya ha sucedido con otros actores de la moda, la pandemia ha llevado a OTB a acelerar su digitalización. El grupo de moda de Renzo Rosso ha anunciado el lanzamiento de un showroom de ventas digital hiperrealista. La peculiaridad es que no es un showroom dedicado a una sola casa, como los que anunciaron recientemente Gucci, Vermeul y otros, sino una realidad digital que albergará muchas marcas, incluidas entre otras Diesel, Margiela, Marni, Víctor y Rolf. Continuamos con Fashion Network. Dior creará una mini web para su colaboración con A. Jordan. La zapatilla de harto perfil mediático resultado de la asociación entre Nike y Dior estará disponible pronto, pero solo los internautas más receptivos podrán encontrarla en su armario. La casa francesa lanzará una mini web a través de la cual los adictos a las zapatillas podrán inscribirse para intentar conseguir este deseado producto. En otro titular, París confirma su semana de la moda en septiembre. Mientras reina la confusión sobre la organización de las próximas semanas de la moda, París confirma una de sus citas más importantes. Anunciaron su semana de la moda femenina en otoño del 28 de septiembre al 6 de octubre. Lo vemos también de Fashionnetwork.com. Perú confirma su primera edición 2020 del CiberWow en julio. La primera edición de CiberWow, el evento de compras con descuento en la web, se realizará en Perú los próximos 6, 7 y 8 de julio con un total de 60 marcas participantes. Los comerciantes buscan no solo continuar motivando las compras en el canal digital, sino también reactivar el comercio que cumple 102 días en pausa. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional empeora su previsión para Latinoamérica con una contracción del 9.4%. Esto debido al impacto de la pandemia del coronavirus. De la misma web, Dufri, propietaria de World Duty Free, recorta empleos debido a los efectos de la pandemia. El gigante minorista suizo de viajes Dufri lanzó el miércoles un programa de reestructuración diseñado para reducir los costes de personal, trabajando para proteger su negocio tras los efectos del coronavirus en todo el mundo. Leemos ahora a Pricemart, amplía sus canales y servicios en Colombia. En medio de la pandemia del coronavirus y con una cuarentena obligatoria que ya supera los 100 días en Colombia, Pricemart se reinventa, amplía sus canales y ofrece nuevos servicios a sus socios. El club de compra presenta alianzas con Rappi, tienda en línea con servicios de recogida express en tienda e incluso una membresía especial. Seguimos con Fashionnetwork.com Lima retoma el comercio paulatinamente y completa la apertura de su corazón comercial. Después de la apertura de los complejos Real Plaza, Plaza Norte, el grupo Wong y Yoki Plaza, ahora el centro comercial Larcomar y las galerías del Emporio Textil de Gamarra abren sus puertas, con lo que Lima completa la reapertura de su corazón comercial. Leemos ahora, la publicidad global se enfrenta a una caída de dos dígitos este año. Se espera que la industria de la moda publicitaria mundial caiga casi un 12% este año, a medida que la pandemia del coronavirus afecta a las empresas de todo el mundo, dijo el lunes en un informe sobre el sector. También Amazon sigue apostando por las inversiones en Argentina. Amazon analiza hacer nuevas inversiones en Argentina. Esto dicho en diálogo con el diario local La Nación. De la misma página, Fendi abrirá la semana de la moda de Milán con un show en vivo para una audiencia limitada. La firma de moda italiana Fendi, que causó revuelo el 20 de junio con un espectacular concierto en el Palacio de la Civila Italiana en Roma, abrirá la semana de la moda de Milán el 22 de septiembre. También Colombia Moda calienta motores y confirma su evento de apertura. Colombia Moda confirma su apuesta en escena de inauguración de la mano de Avon, el maquillador oficial del evento. La organización de la primera edición digital de la Semana de la Moda de Colombia eligió al diseñador Diego Guarnizo y su colección Libertad para abrir el telón. De la misma página, Arturo Calle recorta sus proyecciones y apuesta por recuperar el 75% de su facturación. El gigante colombiano de la moda masculina sale adelante en medio de la pandemia y aunque recorta sus proyecciones anuales, sigue con optimismo. La empresa, que suma 6.000 empleados, mantuvo la totalidad de su nómina durante el aislamiento y reable confiada en sus establecimientos, el comercio en línea y los colombianos. Otra noticia de Fashion Network, L'Oreal presenta sus objetivos de sostenibilidad para el 2030. La crisis sanitaria que acabamos de vivir muestra hasta qué punto una crisis climática podría ser absolutamente devastadora. Esto lo ha firmado Jean-Paul Agon, presidente y consejero delegado del Grupo L'Oreal, en una rueda de prensa digital el jueves 25 de junio. Una presentación en la que el conglomerado francés ha presentado sus objetivos sociales y medioambientales a 2030. También Mercedes Salazar baja permanentemente la persiana de su tienda en Medellín. Mercedes Salazar, una de las joyeras más reconocidas de Colombia, anunció por medio de sus redes sociales el cierre definitivo de una de sus cinco tiendas en el país como consecuencia de la crisis del coronavirus. La única tienda de la firma en la ciudad de Medellín cerrará sus puertas definitivamente el 28 de junio. En otro titular, la sostenibilidad y las marcas clave como Butoh, Chanel y Gucci impulsan la reventa del lujo. El especialista europeo en reventa Rebel dijo esta semana que la sostenibilidad es la razón principal de que muchos consumidores compren de segunda mano y que la crisis del COVID-19 ha impulsado la demanda de piezas de inversión de lujo, así como la cantidad de vendedores comerciales. También Amazon anunció un fondo de 2.000 millones de dólares para el clima. Amazon anunció la creación de este fondo para financiar empresas que permitan lograr una economía con emisiones de carbono cero. Leemos también Intermoda anunció a las firmas y diseñadores ganadores del área trending en su edición 73. A poco más de dos meses de subir el telón de su edición 73, Intermoda ha dado conocer a las marcas y diseñadores que integrarán el pabellón IM Trending dentro de las áreas de Designer Corner y nuevos talentos. En otra noticia, eBay pospone eventos como Pure London hasta 2021 y añade un nuevo fórum digital. El ligante de las ferias, eBay Group, ha anunciado que las próximas ediciones previstas de Pure London, Pure Origins, Scoop y Jacket Required no se realizarán este año debido al impacto global de la pandemia del coronavirus. Y en una última noticia de Fashion Network.com y del día de Cara Delevingne a Victoria Beckham, la moda celebra el día del orgullo. La modelo Cara Delevingne, Victoria Beckham, Jean Paul Gaultier o Marc Jacobs son algunos de los nombres de la moda que celebran con orgullo el mes de la diversidad de la lucha de la comunidad LGTBQ+. Y lo hacen con zapatillas, camisetas, bolsos, perfumes, relojes y maquillajes con el símbolo del arco iris. Hasta aquí las noticias de hoy. Los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza. Gracias. 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 Gracias.